¡Ticos, chicos! ¡Oh, oh! ¡Yam, yam! ¡Jarnositos! Hoy es día de baile y todos están muy ocupados no haciendo otra cosa más que bailar. Solo Oh-Oh se quedó en casa practicando. Oh, su práctica no le está saliendo bien. Oh, oh, oh. ¡Ticos! ¡Ticos, chicos! ¡Ticos! ¡Ticos! Jam Jam fue a averiguar qué está demorando a O-O Oh, oh oh. Oh-oh decidió decirle la verdad a Yam-Yam. Simplemente no puede bailar. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Realmente no puede bailar. No importa, Yam-Yam le enseñará. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. ¡Feliz día de baile amigos! Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. Oh-oh no está armando un alboroto por nada esta vez. ¿Qué?